Amigos de día, ¿cómo están? Yo soy Susana Almeida y les traigo todos los detalles sobre el pronóstico del tiempo. Veamos nuestra imagen de satélite en donde le informo que se encuentra un canal de baja presión localizado sobre el sureste del país, el cual está trayendo fuertes lluvias, así como nuestra zona de occidente también se ve afectada por otro canal de baja presión extendido sobre Mesa Central, así como Mesa del Norte, el cual está interactuando también con el flujo de humedad de ambos océanos. Vámonos hasta Mexicali, en donde tenemos periodos de nube y sol, alcanzando la temperatura máxima de 38, mínima de 28, Chihuahua, cielo parcialmente nublado, lluvia ligera, alcanzando la temperatura máxima de 31, amaneciendo en los 18 grados. Y en Durango se espera lluvia por la noche, alcanzando la temperatura máxima de 29 grados centígrados. En el sur de Veracruz continúan las fuertes lluvias, así como el cielo mayormente nublado, alcanzando la temperatura máxima de 33, igualmente para Villahermosa, y le recuerdo que aquí en su canal los estamos esperando en el centro de Copia, con la ayuda que usted pueda aportar para ayudar a nuestros amigos del sur de Veracruz. Vámonos hasta nuestro estado, en donde le informo que continúan las lluvias fuertes, especialmente para la noche. En la zona norte, alcanzando la temperatura máxima de 30, mínima de 27, los altos máxima de 26, y en Manzanillo una máxima de 32, esperando lluvia por el día. Igualmente para Puerto Vallarta, 32 con 25, con cielo mayormente nublado, y la lluvia se espera durante la noche. En nuestra ciudad de Guadalajara alcanzamos una temperatura máxima de 27, cielo mayormente nublado, se espera la lluvia durante la noche, y así como acompañada actividad eléctrica. El día de mañana esperamos amanecer en los 19 grados, alcanzando una temperatura máxima de 26, continúa el cielo mayormente nublado, así como la precipitación. El día domingo se despeja el cielo, aunque continúa la precipitación para el domingo y para el lunes, alcanzando una temperatura máxima entre los 27 y los 28 grados centígrados. Eso es todo por mi parte, yo le agradezco mucho que me haya acompañado, les mando un besito y les espero el día lunes con más detalles del reporte del clima.